Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver límites en un punto, así que vamos a ello. Los límites en un punto son aquellos límites en los cuales la X o la letra que nos toque, en este caso es X, pero puede ser una N, una A, la que decidan, ¿vale? Tiende a un número, ¿vale? Están los límites en el infinito, que es cuando la X tiende a infinito, pero si tiende a un número se llaman límites en un punto, ¿vale? Pues vamos a ver cómo se resuelven. Muy sencillo, vamos a sustituir en nuestras funciones la X por el valor al que tiende, ¿vale? En este caso X cuadrado más 1, pues tengo que sustituir la X que hay aquí por 5, que es lo que me indica. Si X tiende a 5, pues sería 5 al cuadrado más 1. 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25, más 1 es 26. Pues ya está resuelto nuestro límite en este caso. Esto quiere decir que en esta función, cuando la X se va acercando al 5, la Y se va acercando al 26, ¿vale? Vamos a ver cómo se resuelve este límite. X tiende a menos 1, pues sustituyo aquí la X por menos 1. Perdón, X al cubo, pues menos 1 al cubo. Menos X, pues pongo el menos 1. Aquí utilizo los paréntesis porque cuando hay un negativo y luego además la X tiende a un negativo, cuidado con eso, ¿vale? X es menos 1, pues aquí hay una X, aquí hay un menos 1, pero es que fuera hay un menos, pues también lo pongo, ¿vale? Cuidado con esto que os soléis equivocar. Menos 1 al cubo es menos 1 por menos 1, que es más 1, y más 1 por menos 1, menos 1. Y menos por menos es más, así que me da más 1. Menos 1 más 1, esto es igual a 0, ¿vale? Este es el resultado de este, y este es el resultado de este límite. Cuanto más me acerco a menos 1 en el eje de la X, más me acerco al 0 de la Y, ¿vale? Límite de cuando X tiende a 2 de esta función. Sustituyo en esta función la X por el número 2. Arriba es X más 3, es decir, 2 más 3. Y abajo, X al cuadrado, pues 2 al cuadrado menos 1. 2 más 3 es 5, 2 al cuadrado es 4 menos 1, 5 tercios, ¿vale? Dejadlo en modo de fracción, no lo pongáis en número decimal, ¿vale? Y vamos con este, X tiende a 0, pues la X la sustituyo por 0. 5 menos X, pues 0. Y aquí 2. Y cuidado con esto, 5 menos, cuando tengo 0 entre un número es 0, ¿vale? Si tengo 0 cosas a repartir, no puedo repartir nada, ¿vale? 0 entre un número es 0, por lo tanto 5 menos 0, 5. ¿Vale? Y este es el resultado de este límite. En este límite la X tiende a 2, así que vamos a sustituir en nuestra función la X por un 2. Aquí arriba nos queda en el numerador 2 más 3, y abajo X menos 2, es decir, 2 menos 2. Y aquí tenemos arriba 2 más 3, que es 5, y abajo 2 menos 2, que es 0. Y aquí, cuidado, cuando llegamos a este punto, un número entre 0 solemos decir que es infinito, ¿vale? Aunque no es de todo cierto, ¿vale? Pero cuando estamos calculando límites solemos poner que un número entre 0 es infinito. Pero, ¿cuál es el problema aquí? Que tenemos que saber, el signo de arriba está claro, es más 5. Pero el de abajo tenemos que saber si es 0 positivo, entendedme, o 0 negativo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, no sabemos si es más o menos 0. Pero, cuando tenemos en la recta numérica el 0, el 0 por la derecha, imaginaos aquí, esto es 0,5. Pero es que aquí, a la izquierda, esta es la derecha, ¿vale? Ya sabéis que la derecha se indica con un positivo arriba como exponente, y esta es la izquierda, ¿vale? La derecha del 0 son todos los positivos, y la izquierda del 0 son los negativos. Pues este 0,5 es menos 0,5. Entonces, yo no sé si estoy en la parte del 0, si me estoy acercando al 0 por la derecha, que es 0 con algo positivo, o no sé si me estoy acercando al 0 por la izquierda, que es menos 0 con algo. Entonces, yo no sé este 0 qué signo tiene, ¿vale? Entonces, para ello, cuando llegamos a este punto en el que un límite, cuando hay que extiende, un límite en un punto, cuando hay que extiende a un número, nos da de resultado, esto no sabemos si es más o menos infinito. Entonces, tenemos que hacer los límites laterales. Los límites laterales son acercarme al número este por la derecha y por la izquierda. La derecha se escribe con un positivo arriba, y la izquierda se escribe con un negativo, ¿vale? De la función, en este caso, ¿vale? Eso se llama límites laterales. Laterales viene de lados, lado derecho, lado izquierdo, ¿vale? Entonces, vamos a entender esto. Yo arriba, ya tengo claro que va a ser un 5, ¿vale? Así que no vamos a necesitar rompernos más la cabeza. Pero aquí abajo, este x-2 para la x, tengo que elegir eso, o un 2 por la derecha o un 2 por la izquierda. Vamos a ver qué significa eso. Si el 2 está aquí, el 2 por la derecha es esta zona, ¿vale? Y el 2 por la izquierda, ¿vale? Derecha del 2, izquierda del 2. 2 por la derecha, pues cogemos un valor que se acerque mucho, mucho, mucho a 2 por la derecha. Por ejemplo, 2,001, ¿vale? Y al 2 por la izquierda, vamos a coger un número que se acerque mucho, mucho al 2, pero que se acerque por la izquierda. Pues el 1,999, ¿vale? Pues yo voy a elegir este valor para el 2 por la derecha y este valor para el 2 por la izquierda. Y aquí la x la voy a sustituir para saber qué signo me va a salir aquí abajo. 2 por la derecha es 2,001, ¿vale? Entonces sustituyo el 2 por la derecha, sustituyo esa x por el valor por el cual me acerco al 2 por la derecha, que es 2,001, ¿vale? Y pongo el menos 2. Y aquí entonces me queda 5. Y abajo, ¿qué signo me va a quedar? Esto se va a acercar mucho a 0. Pero ¿qué signo me va a quedar? 2,001 es mayor que 2. Por lo tanto, si a 2,001 le resto 2, me queda 0 con algo positivo. Pues ya sé que va a ser positivo. Por lo tanto, 5 entre 0 y todo ello positivo, más infinito. Sin embargo, si me acerco por la izquierda, por la izquierda me sitúo, aquí en la izquierda hemos elegido que el valor por el cual quiero sustituir la x es 1,999. Pues sustituyo la x por ese valor y le resto el 2. Si a 1,99 le resto 2, me va a quedar negativo. Aquí casi lo importante es quedarnos con el signo. Por lo tanto, 5 entre 0 y con un signo negativo me queda menos infinito. Esto quiere decir que cuando la x se va acercando a 2 en esta función, por la derecha, imaginaos, tengo el 2 aquí. Por la derecha, que está aquí, esta es la x y esta es la y. La y aquí, por supuesto. Si el 2 está aquí, en nuestra gráfica, cuando se va acercando a 2 por la derecha, es decir, por aquí, ¿qué le pasa a la función? Se va hacia el infinito. Y cuando se acerca al 2 por la izquierda, se va hacia menos infinito. El menos infinito de la y, que está aquí. Menos infinito y más infinito. Eso es un poco lo que va a suceder en esta función. Si la dibujáis y sabéis dibujar ya este tipo de funciones, podéis comprobar que efectivamente es así. Así que, importante, cuando al calcular un límite en un punto de una función, llegamos a esta situación en la cual tenemos un número entre 0, vamos a averiguar ese 0 qué valor tiene, si positivo o negativo. Y dependiendo de eso, si arriba tengo un positivo, abajo el 0 me toma positivo, pues el infinito va a ser positivo entre positivo, más infinito. Y aquí, positivo entre negativo, menos infinito. Imaginaos que el 5 fuera, esto es una suposición, ¿vale? Imaginaos que el 5 es negativo. Pues aquí, menos 5 entre más 0, entendedme esto del más 0, ¿vale? Menos entre más, sería menos, y si fuera aquí, más 5, sería más en, perdón, hemos dicho que era menos. Si fuera menos 5, efectivamente, menos entre menos sería más, sería al revés, ¿vale? Si tuviéramos arriba un número negativo. Aquí veis lo importante es estudiar el signo de ese 0, haciendo lo que hemos visto, acercándonos a este número por la derecha y por la izquierda, y sustituyéndolo de nuevo en nuestra función para ver qué signo adopta. En este límite tenemos que sustituir la x por 3, pues vamos con ello. 2 por x, pues 2 por 3, menos 6, partido de x al cuadrado, que es entonces 3 al cuadrado, menos 9. 2 por 3 es 6, menos 6 es 0, y abajo 3 al cuadrado es 3 por 3, que es 9, menos 9, también 0. Esto es una indeterminación típica de este tipo de límites. En un punto, ¿vale? Muchas veces en fracciones podemos llegar a esa indeterminación 0 entre 0, ¿vale? Esta indeterminación está resuelta paso a paso en el vídeo de indeterminación de límites 0 partido de 0, ¿vale? Podéis verlo con detalle pinchando en la caja para ver cómo se resuelve este tipo de indeterminaciones. Y vamos a ver otro tipo de indeterminaciones que nos pueden surgir con este límite. x tiende a 3 en esta función, sustituyo entonces cada x por 3. Pues bien, si tengo x al cuadrado, tengo 3 al cuadrado. x menos 6 partido de x al cuadrado, otra vez 3 al cuadrado, menos 3 por x, que es 3 por 3. Menos 1 arriba y abajo. x menos 3, pues 3 menos 3. Y aquí tenemos 3 al cuadrado, que es 9 menos 6, que es 3. 3 al cuadrado, que es 9, menos 3 por 3, que es 9 también. 9 menos 9 es 0. Y aquí 1 partido de 3 menos 3, que es 0. Cuando resuelvo límites, un número entre 0 y un número entre 0. Un número entre 0 ponemos como que es infinito, ¿vale? No es de todo cierto, pero ponemos infinito. Esto es infinito menos infinito. Y aquí tenemos otra indeterminación típica, porque infinito menos infinito no es 0, ¿vale? Tenemos que hacer unos pasos para concretar más este límite y poder resolverlo. Este límite también está resuelto en el vídeo de indeterminación infinito menos infinito. Y podéis verlo con detalle en la caja, ¿vale? Así que espero que este tipo de límites os resulte muy sencillos. Es verdad que, como hay que sustituir por un número, no nos agobia tanto, como cuando hay que sustituir por un límite, que a lo mejor, en ciertos casos, nos puede resultar extraño. ¿Vale? Pues sustituimos. Si nos da un número, sin problema. Si nos da infinito, como hemos visto antes, pues tenemos que ver si es más o menos infinito, haciendo los límites laterales. Y si nos da cualquiera de estas indeterminaciones, pues tenemos que saber cómo se resuelven este tipo de indeterminaciones. Cada una tiene su método. Os invito a que veáis en mi canal todos aquellos vídeos de indeterminaciones para aprender a resolver esos casos que se nos presentan a veces cuando resolvemos límites. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.